¿Qué tal amigos toques sazoneros? Hoy traigo para ustedes un omelette o tortilla francesa, como quieran decirle, muy a la mexicana. O más bien, muy a mi estilo, porque es de esta manera como me gusta preparármelo de vez en cuando. Y a mí me encanta. Y estoy seguro que a ustedes también les va a gustar. Soy su amigo Cuspalta y esto es Toque y Sazón. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a preparar es nuestro relleno para el omelette. Aquí ya coloqué un poco de aceite en una sartén a fuego medio, donde le estoy colocando al gusto chorizo. Ese que se desmenuza fácilmente de preferencia, ya que si deseas usar chorizo picado o chistorra, es cuestión de gustos. Adelante, puedes hacerlo. Y a un poco dorado el chorizo, agregamos un poco de pimientos en cubos pequeños, del color que más desees. Jitomate y champiñones también, de igual manera, en cubos pequeños. Y suavizamos dos o tres minutos más a fuego medio. Este relleno lo pueden modificar a su gusto, no se preocupen. Agreguen o quiten cosas a su gusto. Bien le pueden agregar chile serrano, tocino, cebolla, jamón, en fin, lo que se les antoje. Ustedes se lo van a comer. Ya suavizados estos ingredientes, los retiramos de la sartén y reservamos, ya que aquí mismo haré el omelette. Y tengo que lavar la sartén. Y a continuación, en un tazón agregamos tres huevos. Pueden ser menos, pueden ser dos o uno, depende del tamaño, pueden ser cuatro, no se cuantos se coman ustedes. Pero yo en lo personal, me como tres. Cuiden su colesterol. Y enseguida agregamos un poco de crema, junto con un poco de mostaza también. Y sazonamos con un poco de sal, batiendo todo esto con un tenedor. Si se preguntan por qué crema, es porque este ingrediente hará que el huevo sea más suave, de buena textura. Puedes sustituir la crema por un toque de leche o incluso por agua, pero yo siempre uso crema, se lo recomiendo. Y si te preguntas también por qué mostaza, pues porque me gusta su sabor. Si a ustedes no les gusta, no se preocupen, lo pueden omitir, no pasa nada. De hecho, para saborizar el huevo, puedes usar incluso salsa picante. Si no eres mexicano y esto te suena loco, efectivamente, estoy loco. Listo los huevos, agregamos un poco de aceite en la sartén a fuego medio. Puede ser incluso mantequilla o mantequilla y aceite. Cuestión de gustos. Y a continuación, a fuego bajo, agregamos los huevos batidos, extendiéndolos por toda la sartén. Y para ayudar a la cocción, puedes hacer pequeñas incisiones con la palita y cubres nuevamente con el huevo. Esto acelera su cocción. Recuerda que todo esto es a fuego bajo. Y a media cocción, colocamos un poco del relleno que preparé al principio. Por todo el huevo, agréguenlo al gusto, distribúyanlo. Agregando también el queso de su preferencia. Yo en lo personal uso queso Oaxaca, pero puede ser tipo manchego, chihuahua, el que tengan a la mano. Siempre y cuando funda la perfección. Y a continuación, viene lo bueno. Originalmente, el omelette se enrolla cual si fuera un burrito. O bien, solo a la mitad. Pero yo los invito a que lo hagan de esta manera. Lúzcanse. Seguramente por lo que están viendo, se están cuestionando si el omelette se cuece bien o no. Ya que no lo volteé. Pero no se preocupen. Al enrollarse, la misma temperatura interna terminará la cocción del omelette. Dejándolo a la perfección. Bien cocido. Y de textura suave que es lo más importante. Y sin hacer tanto tiradero. Ya que en ocasiones al voltearlo, suele romperse. ¿Te ha pasado? Hazlo de esta manera, no te la compliques. ¿Lo ves? Hemos terminado. Al servirlo, lo puedes acompañar con lo que gustes. Algunas verduras salteadas, salchichas. O bien, como buen mexicano, unos buenos frijoles refritos. Yo me lo como así solo. Así me es suficiente. Y en lo personal, suelo ponerle salsa casera. Como buen mexicano, un toque de picante no puede faltar. Se dieron cuenta, amigos, lo versátil que es preparar un omelette en casa. Sobre todo para el desayuno, se recomienda bastante. ¡Mmm! ¡Wow! Todos los sabores. ¡Ah! ¡Qué rico! Para aquellos que no han probado este tipo de platillos, no saben de lo que se están perdiendo, ¿eh? ¡Mmm! La suavidad del queso. El saborcito del chorizo. ¡Wow! ¡Wow! Esa salsa también tiene mucho que ver, ¿eh? Por si les gusta el picante, deciden la suya. Amigos toques sazoneros, espero y se animan a preparar esta delicia y se deleiten con un buen desayuno. Y prepárenlo a su gusto, ¿eh? Se dieron cuenta que le pueden agregar lo que ustedes quieran. No olvides darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y compartir el video para que esta comunidad toques sazonera siga creciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!